Yo soy en Cuba, el general Luis Alberto Rodríguez López Calleja parece salir cada vez más de las sombras del poder. Como ocurrió en Nueva York y en Moscú, el ex yerno de Raúl Castro también apareció con Miguel Díaz Canel en Corea del Norte. Rolando Nápoles está con nosotros, tiene las reacciones. ¿Qué está pasando? Nadie sabe, sabe el hermetismo de la información, pero bueno, está ahí con Díaz Canel. Oficialmente no está claro por qué el ex yerno de Raúl Castro está acompañando a Díaz Canel en sus últimos viajes al extranjero. Para muchos se trata de otra muestra más de su poder económico en Cuba. Primero en una iglesia en Harlem, Nueva York. Pocas semanas después en el Kremlin, Moscú. Hoy en Pyongyang, Corea del Norte. El general y ex yerno de Raúl Castro, Luis Alberto Rodríguez López Callejas, parece salir cada vez más de las sombras en la que por años ha manejado el emporio militar Gaeza para dejarse ver en los últimos viajes del designado sustituto Miguel Díaz Canel. No se trata de que haya más transparencia por parte del gobierno cubano, sino tal vez un poco porque haya más deseo de hacer algunas cosas menos secretas, menos complicadas para que aparezca transparencia, pero realmente transparencia, información de que la gente sepa lo que está pasando, no lo hay. En otra muestra del poder de López Callejas, en el control del 70% de los hilos económicos del régimen, Raúl Castro también envió a su ex yerno, sin un cargo gubernamental en Cuba, a que junto con otros funcionarios del régimen, apuntale a Díaz Canel en su primera gira por Rusia y los países aliados de Asia. López Callejas controla un conjunto de empresas, por lo tanto, está ahí como negociante, vamos a decir, como empresario, mucho más que como gobierno. En Rusia y en Norcorea, los primeros países de esta gira, López Callejas no ha escapado a los focos de la prensa. El escritor Ángel Santi Esteban, de visita en Miami para la Feria del Libro, asegura que mientras sigue en el poder la élite militar del régimen cubano, nada cambiará en la isla. Si Raúl Castro daba poca verosimilitud, Díaz Canel la ha multiplicado eso. Nadie cree ni en la constitución, ni en Díaz Canel, ni en que nada vaya a mejorar mientras esté en los Castro ahí. Si el sistema esté andando, nada va a mejorar. Lo curioso es que la salida a la luz pública del exyerno de Raúl Castro en los viajes de Díaz Canel ha sido por la prensa extranjera. Los medios del régimen no lo mencionan y guardan silencio sobre el verdadero papel de este poderoso general en esta gira. Bueno, recordemos que en junio de este año López Calleja fue señalado por el exsecretario adjunto para América Latina, Roger Noriega, como uno de los protagonistas de las operaciones de narcotráfico con militares de Venezuela, desde el puerto de La Guaira a Europa y África Occidental. Jos y Juan Manuel tienen más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!